No es un motivo, obviamente, de esta hora de prensa, pero si me dejas, si me dejas, no, no, ya, claro, yo soy periodista y he intentado impulsar, en el tiempo que estoy en el demón, en la dirección de comunicación, en la cual está Mónica, la máxima transparencia dentro de lo que es una compañía privada y una compañía que tiene clientes, que debe preservar, obviamente, mucha disminución, estamos hablando de negocios y de intereses contrapuestos a eso. Efectivamente, en la prensa ha aparecido unas noticias referidas a Toni Crucia, a Josep María Mainaz, yo lo que os quiero decir es que, y entenderéis que yo deba ser ahora prudente, que Toni Crucia y Josep María Mainaz son, probablemente, es una opinión subjetiva, una opinión basada también en la amistad, pero una opinión basada en mi experiencia. Durante 12 años, alguno de vosotros, perdón, lo hacéis, ha sido secretario general de televisión española, por lo tanto, ha sido cliente de Josep María Mainaz, y ahora, pues, en estos últimos años como directivo de Demón, basada también en el conocimiento del sector, y que estoy seguro que esta opinión proleada la comparte, gran parte de los profesionales de este sector. Toni Crucia y Josep María Mainaz son, probablemente, los más importantes productores y creadores de televisión en España, en todo caso, los que han tenido más repercusión internacional. No voy a dar ahora la lista de programas que Toni y Josep María han creado, no solo han adaptado, han creado, porque una de las grandes fortalezas de nuestra compañía ha sido que ha sido una compañía exportadora de formatos de otros países. Y, por tanto, yo creo que tienen el respeto en la consideración de todo el sector. Es evidente que en estos momentos, para nosotros, para la gente que estamos en Demón, yo diría para toda la gente que está en Demón, en todos los países, sería muy importante poder seguir contando con Toni y con Josep María en los próximos años. Hay una situación de complejidad en estos momentos, sobre la que no me voy a pronunciar, pero hoy por hoy estoy convencido que todos los estamentos de la compañía nacionalmente e internacionalmente estamos trabajando para que, pues, lo que está apareciendo a la prensa sobre su marcha en Demón, pues, intentemos que no sea una realidad. Para todos ha sido un lujo trabajar con Toni y con Josep María y queremos que este lujo, por la manera que ellos quieran y de la forma que se sientan más cómodos, siga siendo en el futuro. Hoy lo que nos toca a todos los que tenemos alguna responsabilidad es ayudar a que se sientan lo más cómodos posibles y no creemos que ellos no solo tienen responsabilidades directivas en Demón en España, Torre Cruz es el presidente, y José María Maynard es su principal director creativo, sino que son directivos internacionales de Demón, forman parte del salenrín de Demón, forman parte del núcleo de Demón. Y eso ya es un asunto en el que yo creo que hoy toda la compañía, porque yo toda la compañía digo, todos, desde los empleados a los financieristas, nuestro máximo interés es conseguir que esto siga operando como ha hecho ahora. No puedo ser más explícito porque no puedo negar que pasan cosas, pero no, pues obviamente la mejor contribución que puedo hacer yo como consejero delegado de Demón en España es decir que todos estamos por continuar con este lujo de tener al frente de la compañía nacional e internacionalmente a José María y a José María. Por esto, por ese reconocimiento que hace que una gente a estas alturas sigan con ilusión, creando programas, produciendo programas, dirigiendo la compañía. Y yo creo que si me gustaría lanzar algo es eso, que probablemente lo que hay que hacer entre todos es no cortarles la ilusión y que sigamos disfrutando por muchos años de ese papel tan importante que han tenido la televisión. Hay mucha gente que ha hecho cosas muy importantes en televisión, han conseguido, pues obviamente, una posición económica envidiable y han acabado, pues, diríamos, y es muy importante que Tony Gutiérrez y María sigan como el primer día en sus producciones, viendo los patos hasta la madrugada, haciendo los castings, cambiando los decorados a última hora, cambiando los movimientos de los presentadores, porque ellos comparten con todos nosotros una cosa, y es que a veces los programas no salen mejor, no salen peor, son más bonitos, no son más bonitos, a veces podemos parecer una fábrica de embutidos en que hacemos toda la gama de productos, y es así. Pero en el fondo, a nosotros lo que nos gustaría es que la solución por esto, una fábrica de sueños, y que nosotros que estamos en un entretenimiento, no estamos en la información, no estamos en todo, estamos en el entretenimiento, hagamos a la gente más feliz, y ellos siguen pensando como el primer día, cuando se bajaron del escenario y comenzaron a producir sus propios programas, en los que ellos eran los protagonistas, ellos quieren que esas horas, dos horas, esa hora y media que duren esos programas, sea probablemente, pues darle un sueño al espectáculo. Y por tanto, pues nosotros, como muchas compañías, pasan cosas, y lo que hay que hacer, es intentar resolverlo. ¿Pero sería continuar una colaboración con ellos fuera? ¿O es que haces abierto la puerta? No, 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 o sea, no, permíteme que yo no explique lo que pase dentro, pero como me ha salido a la audiencia, no pasa nada, privada, no voy a decir las cosas que pasan en el mundo, ya está mucho en la televisión española, y he entendido que ahí tenía que darse. Ahora que se está bien el temor, te vas a decir las explicaciones, ya vas a decir. Yo lo que quiero es contribuir a dar un poco más de visión ante una situación que está encima de la mesa, y no encerrarme y decir, oye, no tengo nada que decir. Yo lo que he dicho, yo creo que es importante, es decir, pues tenemos una situación complicada, que es cierto que tenemos una crisis encima de la mesa, y lo que queremos es resolverla. ¿Resolverla cómo? Pues de la mejor manera posible, y sobre todo, haciendo que la compañía y la televisión de este país, y el remol, por supuesto, a la presión de la compañía, esté con el palito de visión de María Magdal, al 100%. ¿El nuevo presidente de la compañía lo podemos ver ya? No, estas cosas no son... Es decir, esto no es un ministerio. Y que un señor divide, le pone notar al día siguiente. Y hay una manifestación de una situación, encima de la mesa, la compañía, la dirección de la compañía, la dirección internacional de la compañía, pues está actuando respecto, pero no quiere decir, no es robo, ni es un ministerio, ni es un club de fútbol, que dice que ha dimitido a un presidente, pasa a un presidente. No, no, estamos en una situación abierta. Gracias. 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 Si os parece, como ya hemos subido la obra que teníamos, y el tema ya se ha decidido, Gracias.